Y estamos aquí mi querida gente, tenemos Repentance, hola mi querida gente, aquí le pago a la luz, esta es la primera vez que estoy tocando el juego Fall One, New Run, y vamos a hacer una partida con Lazaro, vi un video de North Lion pero se murió temprano, así que no me molesta Vamos a jugar una partida con Lazaro para poder desbloquear a Bethany y para conocer el juego, entonces el chiste es pasarlo con Lazaro sin morir ninguna vez Entonces, ay Dios mío, primer item, primer item, Monstrum's Logs, no, va a ser muy difícil, Secret Exit, bueno desbloqueé una cosa Me pregunto si todavía está el, el, hay un pequeño easter egg que si modifica unas cosas en el juego, tiene otro narrador Estoy seguro que lo van a descubrir eventualmente o tal vez una cosa desbloqueable, bueno para los que no saben Binding of Isaac es mi maldito juego favorito, esto es Repentance, el último DLC que va a haber antes de Isaac 2 ¿Cuándo va a salir Isaac 2? No tengo idea, me encanta cómo se ve todo, estoy enamorado automáticamente de este juego Vamos a ver qué tan largo vamos a ver cuántos nuevos ítems, supuestamente son 100 nuevos ítems Hay un montón de pequeñas mejoras en todos lados, miren cómo se despilfarra aquí todo el, aquí hay presupuesto señores Aquí hay presupuesto y me gusta cómo se, cómo escupen los, los no, me gusta La mitad de este video va a ser yo gochando por todo esto Me encanta, me encanta los nuevos sonidos, todos son pequeños detalles que yo como un fan obsesivo de Binding of Isaac puedo reconocer en un instante Por ejemplo aquí la tienda, la tienda tiene un nuevo diseño Extension cord y por qué está gratis en el primer piso Por desgracia no tengo una llave, las llaves son necesarias para poder conocer el siguiente piso Vamos a ver si podemos conseguir al menos 5 centavos, veo que este piso está bastante grande Ok, como estaba hablando, Repentance es básicamente la última expansión Es una mejora a un mod que hubo hace muchos años, hace 5 años que se llamaba Antivert Antivert era ridículamente difícil pero en parte era difícil porque era hecho a base de Rebirth Y Rebirth era una versión muy difícil de Isaac En esta versión Es con Afterbirth Plus Así que hay un montón de exploits que antes habían, supuestamente ya no están Perdón Y Vamos a ver Que nos presenta este juego También se me deshabilitaron todos mis mods También se hicieron muchas modificaciones Un montón de ítems Voy a procurar No tocar en la viñeta cuando cambiamos de nivel Porque supuestamente ha cambiado Hay un montón de nuevos jefes Un montón de nuevos villanos Un montón de nuevos champions Un montón de nuevos ítems Por favor dame una bomba Mr. Dolin No vamos a poder ir al cuarto secreto Que lástima Pero no importa Vamos a seguir adelante Ay que lindo se ve todo esto Se ve todo nuevo Todo pulidito Todo hermoso Ok El desván número 2 Aunque no No, porque quiero Oh mira, mira Ahí anda el Mr. Dolly Se ve como que con más detalle Todo esto Me encanta Ah, me pegaron No importa ¿Qué es? Oh El cuarto El cuarto de sacrificio Tiene sangre Nice Ok Quiero hacer esto Énfasis Estoy genuinamente emocionado No estoy haciendo voces de youtuber O lo que sea Para decir Oh por Dios Literalmente estoy sorprendido Y estoy viendo cada pequeño detalle Que tiene este juego Y lo estoy disfrutando ciegamente Monstrous Lungs Acabo de ver como un pequeño deformación Si está ahí Monstrous Lungs por lo menos Va a asegurarme de que no vamos a morir Me molesta un poco Que tengamos que jugar con Uh Me molesta un poco Que tengamos que jugar con El Lázaro básico Ah Ya que Comienza con un poquito menos De fuerza Un poquito menos de No Un poquito menos de lágrima Y por supuesto Tiene menos suerte Ah Pero bueno No es nada imposible de hacer Vamos a procurar jugar bien Estoy sigo sorprendido con esta Con la tienda Porque Debería de costarme llaves ¿No? Y también me sorprende Ace of Spades Para poder conseguir alguna llave gratis No me parece tan mal Hay un montón de cosas Que todavía no sé De este juego Por ejemplo No hemos visto el cuarto Nuevo secreto El cuarto El piso secreto Nuevo El Downpour Y también su versión mejorada Que se llama The Dross No sé tampoco Cómo Cual va a ser Cómo voy a jugar esto Cómo voy a presentárselo a ustedes No sé si voy a Oh Ya se coge eso Ya que no necesito Este amiguito Vamos a ocupar Ace of Spades Y vamos a conseguir Una llave Era una llave de carga No tengo ningún ítem De carga Así que no No me sirve para nada Pero no importa De momento Tengo que buscar Mi pienda Mi 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 cuarto de tesoro No está aquí Tengo una bomba Que podría ocupar Para Tal vez conseguir alguna Tinter Rock Tengo que evitar morirme Pero no creo morirme Sé que Edmund Que es el creador de este juego Dijo que Iba a ser Ahora sí es más difícil El Hard Mode Pero para ser franco Soy lo suficiente Para poder soportarlo Especialmente ahora Que conseguimos Keep It's Arrow Estos son Pajaritos E insectitos Que se mueven Todo frenético Tengo miedo Son personajes nuevos Y se murieron Tears Up Muy bien Cupid's Arrow Todas mis lágrimas Ahora atraviesan Lo cual combinado Con Monstruous Lungs Es una maravilla Conseguí un Tears Up Lo cual es muy bueno Me va a servir Porque en Monstruous Lungs Naturalmente Te quita un poquito De lágrimas Death Guard No sé si hay nuevas cartas Supuestamente hay nuevas píldoras Ahí debería estar El cuarto secreto A menos que haya Enroca Aquí No Aquí infinitamente Está el cuarto secreto Miren que bonito Ahora las bombas Tienen una mechita Ok Lockdown Retro Vision Shot Speed Down No molesta Shot Speed Down Eso es nuevo Eso es de Repentance De Blight and Owen Oh que bonito No es solo el hecho De que Es como que Blurry Genuinamente se ve Como si fuera Ay Bueno lo maté Blue Cap para más Ya que ahora se quita El Retro Vision Vamos a agarrarla Supuestamente Edmund Dijo que Curse of the Tower Ahora útil No es útil No es bueno Dijo que es útil No sé Y si que lo voy a tomar Voy a tomar todos los ítems Aunque reconozca Que no sean buenos Más que todo porque Uy Este creo que me da dinero ¿No? Porque Hay muchos ítems Cambiados Más que O sea Si agregó Sin ítems Pero también Eh Dinero Pero también Este modificó Un montón de ítems Que supuestamente Eran balurdones Cambió el sonito De las monedas Eso lo oigo De kilómetros Estos Dukis Dukis También tengo que hacer Un montón de cosas Este Aleatorias Para poder obtener Algunos tesoros Bueno vamos a ver Que aquí Shots Speed Up No No vale la pena Tengo Aquí en la esquinita De abajo Donde debería De estar El mapa Vemos que también Ya ahora te ponen Cuál es la maldición Que tenés Lo cual es bueno Tengo un cuarto Del cuarto secreto Voy a Vamos a hacer Explotar esto Cambiaron el ruido Cambiaron el ruido Vamos a ver No quiero hacer No quiero hacer esto El death card El death 13 Señores Mulligans Ay que bonito El lazaro Lo veo bien pálido Deben ser por un montón De pastillas Necesito que algo me pegue Porque quiero saber Que diablo hace ahora El El Curse of the tower Pero también no quiero saberlo Porque Oh Cuando se muere El El bone Y hace un ruido Todo nuevo Oigan 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 Nice Ok Paco está Emocionado Ya sé Esto es Un montón De lockdowns Oh No Ok No hay trato Para mí Aquí hay Un No No entendí Que es la gran diferencia Pero aquí hay un lock up Que necesito Gracias Lucky penny Lock up Eh No he encontrado Mi cuarto del tesoro Y no quiero malgastar Mi Um Vamos a meternos Total Ya perdimos El Vamos a ver Vamos a ver Ok Deja de hacer eso Paco Comportate Creo que ya sé Lo que hizo Eh Ahora Si es como que daño A menos que sea Daño de monstruo Que se activa Aquí por ejemplo Fue daño de monstruo Entonces se activa El curse of the tower Que si es un poco más útil Porque antes El mayor problema Era de que no podía Ocupar Por ejemplo También veo que La granja ¿Por qué están vendiendo? Bueno Comprémoslo The sun Blue map Porque antes El gran problema Que tenía El curse of the tower Era de que Si te Si estás por ejemplo En la En el arcade No podía ocuparlo Porque Apenas te pegan Se activa el efecto Pero ahora como solamente Se activa Creo yo Puedo estar totalmente Equivocado También Eh Como solo se activa Con Uh Mira Cambian los boomflies Se parecen a los de De Hizak Normal Eh Hizak flash Dale Amiguitos 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 Gracias Un centavo No me sirve para nada De pestilence Cambiaron a pestilence Cambiaron a pestilence Totalmente distinto El diseño Se parece También al de flash Eh Tengo entendido Que cambiaron Un montón De monstruos También El diseño Más que todo Me cae mal Que tenga tan poquito Ítems Eh Ball of bandages Vamos a No Me da Me da Algo de pensar Que no he Encontrado Ningún item Nuevo Pero estoy Gollando Con solamente Los pequeños Cambios Visuales Que trae El juego Aquí hay Un Beggar Y Nuestro Nuevo arcade Que trae Vamos a Vamos a Provar Mi teoría No Mi teoría Estaba Equiocada Super Equiocada Y no Solamente Estaba Equiocada Sino Que yo Mismo Me fregué Mi oportunidad Con el Trato Pero Para eso Estamos Tenemos que Probar Todas las Cosas No sé Qué fue El nuevo Cambio Que le Hizo A A Esta A Esta Cosa Pero Vamos A Seguir Acá Que Imbécil ¿O No Si Que Imbécil Por Acá No Upsi No Es Bueno The sun Quita La Maldición Parece que Si Si Nice Quita La Maldición De Porque Estaba Curse Of Darkness No Nice O A ver Bueno Mi cuarto Del tesoro Está por este Lado Vamos Al cuarto Del tesoro Vamos A ver Qué Encontramos No Entendí Exactamente Edmund Que fue El gran Cambio Que le Hiciste A Curse Of The Tower Porque No me Sirvió Ahorita Algo Le Hizo Porque Él dijo En la entrevista Con Northern Dijo Que Algo Le Hizo Para Mejor Iron Bar Nada Nuevo Todavía Estoy Frustrado Señor Edmund Necesito Por favor Que me Diga Que Ítems Son Los Nuevos Nada Por acá Intentamos Esto Vamos A ocupar Todas Las Ventajas Que Tenemos Igual Si Me Muero No Importa Gran Dolor Simplemente Voy a Seguir Jugando Un juego Que me Gusta Mucho No me Agrada Eso De que Esas Piedras Con Púa Estén Ahí Por acá Tengo Acostumbrarme Al Diseño Del Hot ¿Qué Son Estos Monstruos Nuevos No Estoy Listo No Estoy Listo Para Ellos Ya se Murieron Una Llave Gracias Gracias Voy a Conservar Esto Voy Por Mi Bloody Penny ¿Por qué? Porque Me estoy Muriendo Porque Estoy Jugando Super Reckless Y no Me Molesta Y Ya Ocupé El Lunch Bag Y Me dio The Lunch Es Una Posibilidad Pequeña Cada vez Que te Golpean De Poder Conseguir Un Lunch Si te Pegan Vamos A Agarrar El Bloody Penny Que me Gana Una Posibilidad Del 50% Cada vez Que Agarramos Un Centavo De Poder Conseguir Medio Corazón Me Molesta Un Poco Que No Hay El Diseño De Los De Mind Pero Recuerden El Secreto Para Los Mind Mod Es Simplemente No Dejar De Moverte Si Seguís Moviéndote No Te Van A Pegar Para 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 No Me ha salido Ningún Item Nuevo A Ningún Lado Ni En La Tienda Ni En El Cuarto Del Tesoro Tenemos Una Llave Fallen Por Fallen Dame Un Nuevo Item Con El Diablo Ok Mira Insisto Sea Como Sea El Solo Hecho De Los Gráficos Nuevos Hace Que Todo Valga La Pena Death Touch Un Item Nuevo Pero Cambiaron El Diseño Y Hacer Un Rito Especial Cuando Chocan Son Pequeñas Cosas Que No Se Es Es Chiquito El cambio Pero Es Satisfactorio Ok Ups Y Es como Que Flash El Diseño Del Death Touch Muey Ya Ve Me Bomba Pero Ese Angel Angel Phoenix Tiene Más Cosas De Animación Larry Junior No Le Ve Ninguna Diferencia Ni Lo Cuts Perdí Mi Oportunidad Para Un Trato 18% Aquí No Está El Cuarto Del Tesoro Perdón Del Secreto Aquí Podría Estar El Cuarto Secreto Pero No Estaba Ahí Chop Relájate Es Una Nueva Animación De Chop Es Una Nueva Animación Porque La Forma En La Que Abre La Boca Es Muy Distinto Vean Cómo Se le mueven Las olitas A los Angel Fears Es Totalmente Distinto Le agregaron Más Frames De Animación Podría Estar Inadando Creo Dame Algo Bueno Nada Seguimos Necesito Corazones Azules Uno Gracias Tienda Vamos a agarrar Los dos Claro Car Battery Está Bien Booster Pack Me da Un montón De Cartas Two Space Está Bien Ace Of Art Ace Of Club No Me Molesta De Hermit Vamos a comprar Un sack Para un Two of Clubs Y Nos vamos Oh Puedo Arribir Aquí Bueno Por lo menos No voy a gastar En mi Tienda En mi Cuarto Secreto Cambiaron A estos Majes O Son otro Tipo Distinto Pero Los Cambiaron Bueno Bueno Por lo menos Me gusta El ruidito Que hacen Los Sikes Los Sicles Ya es por lo menos Una cosa totalmente distinta A lo que teníamos antes Eso hace que Valga la pena Hay muchas otras cosas Que Ya creo que Ahorita estaba pensando un poco En lo que voy a hacer Con relación a estos videos Lo que voy a hacer Es simplemente Grabarme En cosas importantes Como por ejemplo La primera partida Con Bethany Voy a tratar de mostrar Una vez Matando a cada uno De los monstruos principales Ultragrid Supergrid Perdón Se murió Y creo que aquí Está nuestro cuarto Del tesoro No Entonces Debe estar ahí arriba Este El de No Es Es Catacumba Uno Voy a Voy a hacer el jefe Ya Nuevo cuarto secreto Un montón de mini De mini De baterías Pero no tengo Ninguna cosa De Ningún ítem De barra espaciadora Monstruos 2 Monstruos 2 Es la misma viñeta Creo que El monstruo también Moms underwear Capisteo Y Esto necesita uno O Voy a venir después Porque Vamos a ir Un cuarto Nuevo Y Según lo recuerdo La Catacumba No El Mausoleo Es muy difícil Entonces Vamos a ir Por nuestro Ítem Ahora que tenemos Ocho llaves Y Voy a tener más Va a ser más divertido El hecho A ver Uh Casi me muero De intrude Uf Esta carta Esta carta Este 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 Es buenísimo Ahorita no me hace nada Simplemente tiro Adicionalmente a mi A mi disparo Tiro estas tres Este Eh ¿Cómo se llama esto? Tiro estas tres lágrimas que hacen que se vuelven lentos cual si fuera el Nittery Spider, pero cuando me peguen y me van a pegar, recuerden voy a invocar un pequeño arañita y va a ser bonito, van a ver un pequeño arañita vamos a Leo pues ¡Uf! ¡Música nueva! Jumper Cables vamos a donar porque veo que hay como que ¡Eso! Bueno, el Mausoleo tiene teleportadores tiene teleportadores, estos monstruos se mueren solamente si ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! No tengo dinero no me importa eso ¡Oh! ¡La música! ¡La música! ¿Qué es esto? 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 ¿Se multiplican? ¿Se multiplican? ¡Fudge! ¡Oh! Y en la versión de Antibird ¿Qué hace esto? ¿Qué hace esto? ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a hacerlo No me acuerdo que estos maes como que te pegan y estos te jalan ¡Ah! ¡Uf! 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 Tengo más dinero me molesta no poder no poder comprar un par de cosas ¡Ah! ¡Vamos a la onda! ¡Vamos a la onda! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cosas totalmente nuevas! Matchbook está bien hay un montón de otras cosas Voy a conservar el Bloody Penny Nice Eso mata a todos los enemigos del piso Muy bien Ok Entonces para poder derrotar a estos monstruos tengo que primero derrotar estas como torres especiales de protección Ese uno de los gimmicks que hay aquí ¡Ay! Dios mío ¿Qué son estas cosas? Son guts con patitas Vamos a pelear contra un jefe ¡Nuevo! Es Lázaro contra el hereje Primero tengo que derrotar a estos ¡Majen! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Váyase! Y ahora viene el hereje No sé qué hace pero vamos a tratar de derrotarlo rápido una nueva versión de ¡Eh! ¡Ah! ¡Lara madre! ¡No! ¡Ah! Lo matamos lo matamos lo matamos y mi premio fue That's Lost Coin ¡Ven! Entonces perdí la cabeza y la arañita aquí pelea por mí Todo bonito Desastroso pero bonito Versus Pride Pride no tiene ningún ¡Uh! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Un errorcito y también genero araña de Suicide King lástima que no lo puedo usar porque con la salubración muy bueno usar el Suicide King Suicide King te morís y ganas un montón de premios incluido ítems En la versión de Antebirth el el mausoleo era particularmente enorme en este lo estoy viendo no tan enorme no me molesta porque generalmente creía que era muy grande para su propio gusto el el mausoleo Retrovision Tears Up no está mal Ok con cuidado gracias Ok Este un necromante que me generó este fantasmita que me pegó No quiero saber qué hacen esas esas cositas ahorita tengo una muy buena partida Ok entonces desgraciado bueno para los que no saben en los pisos alternos la única forma siempre hay dos ítems pero la versión mejorada es que ahora puede escoger o siempre hay uno que puede pedir y uno que siempre es invisible Oh Fuck Ja 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 Y por cierto ahora los números son más chiquitos Proptosis muchísimo daño extra No tendré problemas de aquí en adelante Bad gas me dan risa estos mages eh se regeneran y crean muchísimos clones más a ver bye ok no encontramos nada por este lado supuestamente pero no sé todavía hay un ítem especial que un cuchillo súper especial que te permite cuando derrotas a mamá eh vamos a comprar Retrovision me gustó tiene un mejorcito toque puedo dar algo aquí no no y no y no había nada en mi tienda así que vámonos tenemos un ítem nuevo que para mí eso es suficiente y vámonos el mauzoleo ahora sí tenés que tener un corazón para poder entrar a los cuartos a los bus track rooms bye 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 15 centavos nice y dónde está aquí supuestamente había un corazón no esa es otra pequeña cosa eh hay bastantes hay bastantes situaciones en las que parece que derrotaste a todos los monstruos pero de repente ese oh oh con cuidado que para que derrotaste a todos los monstruos pero como que sale un round 2 ma esta cosa me va a costar un huevo con el telos tears down eh me va a pesar pero no me molesta tanto un rackman en mitad de la partida claro 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 más dinero dos sacks sigo sorprendido que no me haya salido ningún ítem de ningún ítem activo y estoy todavía explorando un poco todo este lugar para poder ver si encuentro el tal cuarto secreto especial que hay en el mausoleo espero voy a procurar jugar a ciegas la mayor cantidad posible pero yo soy del tipo de gente recuerden que en este canal amamos el spoiler y amamos Michael Cera vamos a ver porque está tan chiquito esto agarra King Baby y voy a agarrar esta llave por si acaso y voy a donar el resto de mi dinero no sé por qué creo que como tenía chiquita la la caja la caja de donaciones estoy teniendo menos ítems no sé si tiene algo que ver pero el juego es nuevo y muchos cambios y quisieran y querían hacerlo balanceado y entre esas cosas está el hecho de que las personas que tenían ya el la tienda toda repleta tenían una mayor ventaja eso o de por si en los cuartos superiores hay menos ítems espero que no sea así ya que es cuando más dinero tenéis cuando es más oportunidades para poder comprar las cosas Bomberger me está dando dinero más dinero más dinero estoy vendiendo mi bomba o qué gracias supongo a ver Beger dame algo bueno vamos a ver vamos a ver dinero vida un centavo no no morir las cosas que uno se encuentra morir este boney es de fuego muéranse gracias explosión no me gusta y vamos a agarrar este de wafer esto me asegura la victoria lo cual es muy útil considerando que no tenemos que morir no voy a poder derrotar a The Witness que el malo final no sé si lo conservan pero por lo menos voy a poder asegurarme de conseguir a Bethany así que esta partida no fue en vano King Baby si yo sin saber qué diablo hace no puedo matar esa imagen esto es Crack Jacks Crack Jacks me cambiaron Tonsils igual no puedo morirme y si me muero igual no se activaría Teleportador Shoot 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 The Chariot no sé cuál era la forma más eficiente de hacer eso ok no sé cuál es el hay un truco hay algo que tenéis que hacer no sé qué es porque hice todo lo que tenías que hacer en este piso en los dos quizás no lo he desbloqueado eso es una posibilidad muy grande pero sea como sea ya vieron el nuevo piso el mausoleo voy a procurar hacer una partida con Bethany que haga todos los pisos vamos a ver qué podemos encontrar vamos a encontrar mom mom normal muere copiado gracias ve entonces aquí le trae el cuchillo de Polaroid voy a agarrar ambos hoff relax relax bueno no había ningún item que no quisiera no de hecho el primer item de barra poseadora que me sale hasta el momento quiero quitar quitar ese mouse de ahí sorry super profesional estos son nuevos este parabytes no estos no son parabytes pero son nuevos el nuevo diseño el monstruo ya existía aquí necesito una bomba no tengo bombas porque la desperdicio toda dándosela al bomb beggar que no me dio nada que estoy seguro que ahora el nuevo bomb beggar oh puedo volar hubiera aprovechado y hubiera cogido voy a comerme el esto porque no me sirve para nada agarré el suerte y agarré la velocidad no me molesta la velocidad estaba algo lento y vamos a ocupar esta bombita aquí me dio un par de bombas adicionales vamos a entrar acá vamos a conseguir bad gas y lockdown vamos a irnos con the chariot y les pregunto a todos ustedes que les parece como se ve el nuevo Isaac yo estoy encantado estoy seguro que me voy a seguir divirtiendo de por si Isaac es un juego que le he metido tantas horas de mi vida el simple hecho que tengan nuevos contenidos más que suficiente para alegrarme me gustaría ver cuáles son los grandes nuevos cambios que tiene el juego porque supuestamente son muchos y estoy seguro que ustedes van a disfrutar pequeñas cosas como el corpse los otros pisos que son genial y complicado vamos a ver si puedo conseguir los demás premios y demás no vamos a ver voy a conseguir los demás premios o sea soy yo soy Lepasco tengo que obtener todos los premios en Isaac que es mi misión en la vida vamos a explotar esto y vamos a pelear contra el jefe comenzamos directamente desde no efecto de sonido con tal vez significa que también hay no efecto de sonido con technology nice y has desbloqueado a Bethany has conseguido el challenge Bloody Mary muy bien parece que la única misión era pelear contra el corazón cuando hace el mausoleo hace entrar al segundo piso de la catedral eso es bueno y es malo porque perder un trato pero la verdad es que hacer un piso más es complicado un trato gratis multidimensional como Baby y Bloodloss bueno ya obtuve lo que quería hacer así que para mí todo este episodio ha sido una victoria todo lo demás es valor agregado que para ustedes mis queridos niños su pequeño le paco de la luz le está dando por favor si les gusta y quieren ver más videos de Isaac por favor déjenme hacer más videos de Isaac sepan que voy a hacer streams de Isaac voy a hacer un montón de cosas de Isaac pero si quieren ver más videos de yo haciendo pequeñas cosas déjenlo en los comentarios pero mientras terminemos de hacer todo lo que resta del piso me gusta el diseño de los nuevos Capiscolor no está mal de los de los nuevos parásitos vamos a ver si conseguimos un corazón adicional no ya puedo morirme por cierto eso es nice hell's up esto no estas cosas grandes son para que no pueda atravesarlas volando ok oops Aquí hay un test Ah, fuck Squeezy Ahí conseguimos el El Tears Up Que había perdido anteriormente Bueno, hacer todo ustedes, desgraciado No, no, no Ok Listo Ah, Isaac Me encanta este juego Ay, Dios mío No Me fui directamente a las tapas de ese máster The World ¡Saguardo! Ese Oh, qué asco Se te tira angelitos Death Dome todo el dinero que puedas Death Eh, un ojo que tira rayos láser Nice Yo sé que la mitad de todo este video es yo gochando por pequeños detallitos Pero créanme, créanme Que le he metido tanta hora a Isaac O sea que Estos cambios Estos pequeños Ay, mierda Dejaba de gochar, Paco Dejaba de gochar Que estaba a morir Cambiaron a Loki Cambiaron a Loki Ahora estamos alegres No he visto a Plum Que es una nueva versión de De Mr. Eh, de Constellation Prize Más uno a tu Ah, mi stand más bajo era Ah, sí era Ok Isaac Ah, el efecto de sonido Ja, 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 ja Ok, vamos a the chest Este es de Clicker Me haría perder mis cosas Vamos a agarrar $2 bill $3 bill Magneto Y Adiós, pues Lo estoy despedazando a todos Vamos a comernos esto Agarré Rango y velocidad Vamos a cogerlo Vamos a ver Shadow Ah, the word Zaguardo Estoy yéndome por el camino De equivocados Lento voy a ir al cuarto secreto Ah, Bozo Gracias Bombs are key Bombs are key Por suerte me fijé por donde tengo que ir Y vamos a coger el Obsessive Fan Era por acá, ¿no? No, era para el otro lado Pero no importa Ah, estoy comiéndome viva a toda esta gente Esto es un nuevo tipo de policefalo Hecho de huesos Electric Tears Jacob's Ladder Estas cosas me parecen súper útiles Que hayan pequeños Este Judgments aquí Se llaman beggars Pero estoy acostumbrado a llamarlo Judgments Ah, no quiero eso Vamos a matar a este amiguito Creo que me da No, ya lo parcharon eso Ya no cuentan como Si mata uno Te da El recurso En vez de En vez de ítems Toxic Shock Sí Los 25 centavos me los voy a comer Me dio ataque Y velocidad Peaking Shears Vamos a agarrarlo Modificaron a The Ratchet Ahora es un poquito más rápido Muerte de muerte Gracias Famine y War Ah 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 Listo Y esa fue la partida de The Money of Ice Que espero les haya gustado Esto ha sido el época de la luz Deciéndole a todos un lindo día Muchas gracias por estar aquí viendo Repentance Va a haber más de esto Por favor díganme que va a haber más de esto Nos vemos pronto Vamos a ver cuáles son los challenges Catman, Bloody Mary y Pika Run Ok Ha sido todo Nos vemos pronto Chao chao